La automatización robótica de procesos, o RPA, está revolucionando la forma en que operan las empresas. Imagina robots de software trabajando incansablemente junto a tus empleados, automatizando tareas repetitivas. Ese es el poder de RPA. Imita las acciones humanas, interactuando con aplicaciones como lo haría un humano. Esto libera a tus valiosos recursos humanos para que se concentren en tareas que requieren creatividad y pensamiento crítico. Desde la entrada de datos hasta el procesamiento de facturas, RPA puede manejar una amplia gama de procesos. Es como tener una fuerza de trabajo digital disponible 24-7, mejorando la eficiencia y reduciendo errores. Los beneficios de RPA son enormes, impactando en todo, desde el ahorro de costos hasta la satisfacción de los empleados. En las siguientes secciones, profundizaremos en las increíbles ventajas que ofrece RPA y cómo puede transformar tu negocio. Exploraremos ejemplos reales de empresas que cosechan los beneficios de RPA y discutiremos su impacto en varios aspectos de tu organización. Prepárate para descubrir cómo RPA puede desbloquear nuevos niveles de eficiencia, productividad y crecimiento para tu negocio. Una de las razones más convincentes para adoptar RPA es su impresionante retorno de la inversión, o ROI. Al automatizar tareas, las empresas pueden reducir significativamente los costos laborales y aumentar la eficiencia general. Tomemos como ejemplo a Barclays. El Banco Global implementó RPA y logró una notable reducción en los costos operativos. Automatizaron miles de tareas, liberando a sus empleados para que se concentraran en actividades de mayor valor. Otro gran ejemplo es Telefónica O2, un gigante de las telecomunicaciones. Utilizaron RPA para optimizar sus operaciones de servicio al cliente. ¿El resultado? Una disminución significativa en el tiempo promedio de manejo de las solicitudes de los clientes y una mayor satisfacción del cliente. Estos son solo dos ejemplos de cómo RPA puede generar ahorros sustanciales en costos y mejoras en la eficiencia. Pero los beneficios de RPA van mucho más allá de la reducción de costos. RPA también puede mejorar la precisión y el cumplimiento. Los errores humanos son inevitables, especialmente en tareas repetitivas. RPA elimina estos errores, lo que garantiza una mayor precisión y consistencia en tus operaciones. Esto es particularmente crucial en industrias con estrictos requisitos regulatorios. Al automatizar los procesos relacionados con el cumplimiento, las empresas pueden reducir el riesgo de sanciones y daños a la reputación. RPA actúa como un guardián incansable, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y minimizando el potencial de error humano. Esto permite a las empresas operar con mayor confianza y tranquilidad. Una idea errónea común sobre RPA es que requiere una revisión completa de los sistemas existentes. Esto no podría estar más lejos de la realidad. RPA es sorprendentemente fácil de implementar e integrar con el software existente. Actúa como un puente entre diferentes aplicaciones, automatizando tareas que abarcan múltiples sistemas. Esto significa que las empresas pueden comenzar poco a poco y ampliar su implementación de RPA según sea necesario. No hay necesidad de una inversión inicial masiva o un proceso de implementación prolongado. RPA se puede implementar de forma incremental, apuntando a procesos específicos que ofrecen el ROI más significativo. Otra ventaja de RPA es su mínima dependencia del departamento de TI. Si bien el soporte de TI sigue siendo necesario, los usuarios comerciales con poca o ninguna experiencia en codificación pueden configurar y administrar fácilmente los robots RPA. Esto permite a las unidades de negocio tomar posesión de sus iniciativas de automatización y reduce la carga sobre los recursos de TI ya de por sí limitados. La facilidad de implementación y la mínima dependencia de TI hacen de RPA una solución accesible para empresas de todos los tamaños. Ya sea que seas una pequeña empresa emergente o una gran empresa, RPA se puede adaptar a tus necesidades y presupuesto específicos. Es una solución flexible y escalable que puede crecer con tu negocio. Algunos temen que la automatización conduzca a la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, RPA no está destinado a reemplazar a los empleados humanos. Está diseñado para aumentar sus capacidades y liberarlos de tareas mundanas y repetitivas. Al automatizar estas tareas, RPA permite a los empleados concentrarse en trabajos más atractivos y satisfactorios que requieren creatividad, pensamiento crítico e interacción humana. Este cambio de trabajo robótico a estratégico tiene un impacto positivo en la moral de los empleados y la satisfacción laboral. En lugar de sentirse como engranajes en una máquina, los empleados pueden aportar sus habilidades y talentos únicos a tareas más significativas. Esto conduce a una fuerza laboral más comprometida y motivada. Además, RPA puede ayudar a reducir el agotamiento y la rotación de empleados. Las tareas repetitivas pueden ser mentalmente agotadoras y conducir a una disminución de la productividad con el tiempo. Al automatizar estas tareas, RPA ayuda a los empleados a mantener una carga de trabajo sostenible y reduce el riesgo de agotamiento. Esto, a su vez, puede conducir a tasas de rotación más bajas y costos reducidos asociados con la contratación y capacitación de nuevos empleados. RPA permite a los empleados trabajar de forma más inteligente, no más difícil. Es una situación en la que todos ganan, tanto para las empresas como para sus empleados. Al adoptar RPA, las empresas pueden crear un entorno de trabajo más positivo y productivo donde los empleados puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. Gracias. 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 Gracias.